Cogió una piedra y la lanzó en el parabrisas. Su reacción violenta no llegó muy lejos y fue trasladado hasta la comisaría. Nosotros teníamos información de un limpio de parabrisas que estaba realizando daños materiales. Ante estas circunstancias hemos recibido la denuncia de una persona quien habría sido víctima de la rotura de su parabrisas por parte de una persona, de un ciudadano extranjero, de nacionalidad venezolana, el mismo que le habría roto y obligando o extorsionando, en otras palabras, para pedir un apoyo económico o una limosna. El venezolano Hendrix Alexander Zubero Marcano, de 23 años, limpió el parabrisas del vehículo de placa C2Y270 que se estacionó en la intersección de la avenida Real y el pasaje Arica. Una vez culminada esta labor de forma violenta y con amenazas, le solicitó al chofer que le colaborara por la acción realizada. Al recibir una negativa, cogió una piedra y la lanzó en el parabrisas, pero su accionar no culminó. Nuevamente volvió a coger otra piedra para lanzarla en el parabrisas de la puerta de la izquierda, rompiéndole en su totalidad. De inmediato se ha capturado, ha sido puesto a la disposición de la unidad policial. Cabe precisar que este individuo ya tiene antecedentes, pues nosotros le hemos intervenido en varias oportunidades. Entonces, esperamos que en esta vez se realicen las investigaciones de ley y sobre todo se denuncie penalmente por este hecho delictuoso que ha cometido. El ciudadano extranjero fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo para que pueda ser investigado por el presunto delito contra la libertad personal, extorsión o acción. El extranjero ya presentaría antecedentes de detención en la misma jurisdicción. Sería un caserito de esta dependencia policial, pero que retorna a las calles por determinación legal.